Música 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 Tenemos que a fuerza cambiar la manera que pensamos Este es el chico, no está en la operación, impresionante personaje. Nosotros tenemos un desarrollo sustentable, entonces hay mucho dolor en el mundo por falta de hacer acciones hacia un mundo más sustentable. Yo me enamoré de México, es la razón por la que estoy aquí, es una decisión de corazón. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto.